Noche violenta en Valledupar, esto debido a cuatro homicidios que se registraron este domingo en el barrio Francisco Javier San Martín El Carmen y en la vereda Las Casitas, jurisdicción de esta capital. Otro de los hechos violentos se registró en el barrio El Carmen de Valledupar. La víctima fue identificada como Gonzalo Andrés Gamarra Rivero, de 31 años, quien presentaba una herida por arma de fuego en la región temporal lado izquierdo. Según la información de la Policía Nacional, Gamarra Rivero se encontraba departiendo cuando dos hombres en una motocicleta llegaron al sitio y le dispararon cegándole la vida en el lugar de los hechos. El coronel Luis Esberto León, comandante de la Policía en el Cesar, informó que presuntamente esta persona registraba cinco anotaciones judiciales por hurto, cuatro por lesiones personales, estupefacientes y uso de menores de edad en comisión de delitos. Las autoridades correspondientes realizaron la inspección técnica al cadáver, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.